Pues muy bueno, estoy con la Vespa LX125, he estado haciendo una cosita y fijaos como he tenido que dejar el freno para ello. Así que durante este vídeo os voy a enseñar a cómo tensar el freno trasero. Sabéis que estas motos, las que son así más pequeñas, más básicas, pues atrás llevan frenos de tambor. Así que bueno, os voy a enseñar a cómo tensar, está por ahí, cómo tensar el freno trasero. Empezamos. Bueno, si no habéis visto el vídeo que he publicado anteriormente o que espero haber publicado anteriormente, actualmente estoy a finales de octubre de 2022, no sé cuándo se estará publicando este vídeo, lo dejo aquí. He estado cambiando el soporte de maneta a la Vespa porque mi hermana ha tenido un percance y algo han hecho que la llevó a un taller, algo han hecho, no sé el qué, que tenía una chapuza hecha ahí dentro que no veas. He tenido que comprar un soporte de maneta nuevo y montarlo. Explico en ese vídeo cómo se hace y la chapuza que me he encontrado ahí dentro, demasiado. Bueno, también si alguien quiere cambiar el soporte de su moto y tiene un modelo de estos, pues seguí ese vídeo que seguramente será largo y sabéis cómo hacerlo, herramientas que tenéis que usar y todo. Bueno, como he dicho, para meter el cable en el soporte he tenido que destensar y bueno, pues ahora fijaos cómo se me ha quedado el freno. Esto está frenado ahora mismo y la rueda seguramente seguiría girando, así que bueno, pues tenemos que tensar el freno. ¿Cómo se hace? Bueno, pues tenemos que venir aquí. Veis, aquí he tenido que destensar esto. Esto es con una llave 10. Aquí también se actúa con una llave 10. Así que bueno, fijaos que más o menos está todo limpio, ¿no? Así que bueno, pues tenemos que traernos esto aquí y esto y dándole vuelta e ir metiéndolo hacia adentro. Ahora os voy explicando cómo. Pero bueno, una vez que notemos que esto tiene tacto, ahora mismo fijaos que no tiene ningún tacto, que tiene un tacto, bueno, pues así más o menos, así lo podéis ver, así más o menos ya tendría que estar frenando. Lo que ahora mismo así es que ni frena. Así que bueno, pues vamos a bajar la llave 10, la otra llave 10 y vamos tensando por ahí abajo. Bueno, porque aquí me he traído dos llaves 10. Ahí lo veis, está cerrada para aquí atrás y está abierta. Estas herramientas tienen 30 años tranquilamente para esta parte de aquí. Esta parte nos la vamos trayendo para acá y esta hacia adentro. Ojo que normalmente, o seguro, esto no lo habréis tocado nunca. Esta pieza la encontraréis aquí, por lo que esta pieza la tendréis que ir trayendo hacia aquí y con esta también apretando. Yo, como repito, he tenido que soltar el cable para meter el cable en el soporte. Esta pieza pues me la he traído hacia aquí. Con esta llave vamos apretando por aquí. Lo vamos trayendo como esta palometa, pero a mano también se puede ahora mismo. Lo veis que la leva va a caber hacia delante. Eso lo que hace es que las zapatas se vayan abriendo poquito a poco hasta que toque con el tambor de la llanta que está ahí dentro. Así que vamos poquito a poco y ahora vamos probando en la maneta de freno. Fijaos como he dejado ya la zona trasera bastante, además. Todavía no he terminado de... Esto es como una contratuerca, ¿no? Todavía no he terminado de apretar aquí. Vamos a ver como sigue ya la maneta. ¿Lo veis? Ahora mismo esto ya frenaría. Compruebamos también que la rueda cuando la giremos no se quede frenada, obviamente. Si se queda frenada tenemos que destensar aquí abajo. Así que, bueno, voy a tensar un poquito más, compruebo y me monto en la moto a ver si frena en parado mismo. No está dando unas cuantas vueltas más. Todavía falta por asegurar por ahí. Y... Fijaos. Ahora mismo esto está ya frenando y la rueda... Gira. Así que yo creo que lo voy a dejar así. Esto está bastante bien. No nos coge las manos cuando frenemos. Está bien. Así que ahora, aquí atrás está con la mano o con esta herramienta cerrada. Y aquí con esta herramienta abierta. Ahora, aquí lo cerramos así. ¿Lo veis? Y ahora vamos al último apriete ya con la llave. Yo por asegurar un poquito estoy cogiendo con las dos herramientas. Con una hago fuerza por este lado y con la otra aprieto por este. Así que esto ya está finiquitado. Así está ya apretado. Ahí las herramientas que hemos usado. Facilísimo. No tenés que ir a un taller por esto. Así se queda. Me monto en la moto. La echo al suelo. La empujo. Y compruebo que frene bien. Estoy aquí encima de la moto. Y... Si la empujo... Ya vemos que frena. Bien. Así que... Perfecto. Ahora, ya que hemos tensado y tal. Y vemos que frena y tal. Pues voy a volver la moto al caballete. Y voy a contar una cosita por ir un poquito al detalle. Que ya me fijé yo la última vez que le cambié... ¿Qué fue? Que le cambié la valvulina, el grupo. Algo de eso que le hice. Que le tuve que montar la llanta trasera. Os voy a explicar una cosita. Tumbra motos pesadas subiendo al caballete. Vaya. Es un juguete. Bueno. Pues que os voy a contar. Si nos venimos aquí atrás. A ver si lo pillo. Ahí. ¿Ves que tiene como un indicador? Eso es un indicador del desgaste de la zapata. Y lo mide entre dos rayitas que hay ahí. Ahí ese. No sé si enfoca. Ese es el máximo. Y el mínimo lo tapa el indicador. Repito. Ahí hay un máximo. Este es el indicador. Y por aquí abajo hay otra rayita como esa de arriba. Que indica un mínimo. Eso significa que las zapatas traseras de esta moto. Están para cambiar. La próxima vez que le cambie el aceite. A esta moto con el filtro de aceite y tal. Hay que desmontar el tubo de escape. Se accede ya a la llanta trasera. Se desmonta y se cambia la zapata. En aproximadamente un par de meses. Actualmente estamos a finales de octubre de 2022. En un par de meses ya para finales de diciembre. Cambiaré aceite y filtro de aceite. Y seguramente. Bueno. Veis el desastre. El desastre. El desastre. En fin. Mi hermana que le gusta mucho tumbar. Haré un vídeo. Cómo cambiar las zapatas. Así que. Ya está. Hasta aquí va a llegar este vídeo. De cómo se tensa el freno trasero. De tambor. De este tipo de. De Vespa. O bueno. Cualquier tipo de ciclomotor. Así que ya está. Espero que os haya servido. Y también espero. Como digo. Pues poder hacer ese vídeo. Sobre el cambio de zapatas. La Vespa es que ahora mismo. Pues no la tengo yo. Y bueno. Pues actualmente llevo unos días con ella. Y la he lavado. Le he cargado la batería. Le he cambiado el soporte ese. Le estoy haciendo algunas cositas. Le he dado una buena. Buena limpieza. Porque mi hermana no es como yo. Y bueno. Pues también le gusta tumbar mucho a mi hermana. Así que. Ya está. Ya habéis aprendido. Cómo tensar. Las zapatas. De la Vespa. También he explicado algún vídeo. Cómo. Cómo comprobar las pastillas del disco delantero. Y bueno. Pues tenéis una lista de reproducción de mecánica en esta moto. La dejaré al final. Aquí en mi cuenta está. Arroba Nacho a KBS1. Y arriba a la derecha os dejaré un vídeo como siempre. Abajo a la derecha el botocito para que os suscribáis al canal si queréis. Y aquí a la izquierda la lista de reproducción que comento. De mecánica en esta moto. Podría ahorrar mucho dinero. Si tenéis una moto de esta o similar. Y seguís ese tipo de vídeo. Así que. Ya está. Poquito más que comentaros. Como siempre. Pulgar en alto. Y un saludo desde Málaga. Menudo fregado le he metido a la Vespa. Y menudo como me la dejó mi hermana para que le hiciese un poquito de mantenimiento. También le cambié el filtro del aire. En fin. Cositas que hay que hacerle poco a poco cuando hay una hermana que es un poquito despreocupada. Saludos.